Infiel Quien traiciona a un gran amor es un infiel El que tiene doble vida, la legal y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel Y tú, cuántas veces me has clavado a ese puñal Y decías que me mentían cuando unos te veían Con el otro, con el otro en mi lugar Y vivo el amor, murió de pena Por sufrir tanta condena, mal herido el corazón Y ahora qué, qué me dices, qué me cuentas Si yo mismo te encontré abrazándote con él Y ahora qué, ni me digas, ni me cuentes Te me vas yendo de aquí Un infierno es para ti Y ahora qué, ni me digas, ni me digas Infiel Quien traiciona a un gran amor es un infiel Pero siempre la mentira dura poco y se termina Y la vida te castiga por traidor Y vivo el amor, murió de pena Por sufrir tanta condena, mal herido el corazón Y ahora qué, qué me dices, qué me cuentas Si yo mismo te encontré abrazándote con él Y ahora qué, ni me digas, ni me cuentes Y ahora qué, qué me dices, qué me cuentas Si yo mismo te encontré abrazándote con él Y ahora qué, ni me digas, ni me cuentes Y ahora qué, ni me cuentes Gracias por ver el video.